...y ahora sí ya aterrizamos el seminario puerto y 3, 2, 1 ya estamos en tierra ya aterrizamos, ay no, acabamos de aterrizar ay Dios es que estamos vibrando miren, este es el aeropuerto listo y miren, estamos aquí en este, bueno, aquí y aquí ahora sí, ya estamos dentro del aeropuerto como pueden ver estamos aquí bueno, aquí ya estamos en distancia aquí está, miren, hay unido no es adorno y hay muchos niñados Me voy a llevar a Coton Candy, miren, me voy a llevar a Coton Candy, no me llevo a Coton porque aquí ya lo tengo, así que, me voy a llevar a Candy y ya, vamos, no encuentro la papilla de Candy, pero ya, miren, aquí se Coton Candy y bueno, ya, vamos a parar. Miren, aquí hay llaveros, aquí hay llaveros y aquí están todos los negatos y no hay una con un cati porque yo me la lleve, hay ñoñitos, puras ñoñejas y ya, muñequitas de la destrucción, del lagillo, de las en los productos. Bueno aquí ya tengo a mi Coton Candy y ya, bueno espero que les haya gustado, si les gustó denle like, comenten, agregan abajo y les dices dame un aplauso.